El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, Kim Kardashian narró cómo fue la pelea con Kanye West por la canción, wouldn't live, incluida en el disco, yeah, por redacción martes. 05 de junio de 2018 y 45 miércoles 25 de abril de 2018 miércoles 31 de enero de 2018 viernes 26 de enero de 2018 viernes 19 de enero de 2018. ¡Gracias!